Entre compas y compas Se acabó mi vida Llorando un rato De un perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuesta en lágrimas Es una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el hijo Me cambio y así me matan Porque mi borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te borrachas No sepas lo que quieras ¿Y quién dijo frío? No más por quererte De que yo mi casa De que padre y madre Por seguirte a ti Solo tu culpa me hundí en la desgracia Que el cielo Que el cielo ni nadie Se apeaga de mí Traigo penas En la desgracia En la desgracia En la desgracia Que no las mata el hijo En la desgracia Que no las mata el hijo Que no las mata el hijo Y así me matan Como no las mata el hijo